ok esto es el mueble y lo vamos a analizar detenidamente para poder entenderlo vamos a analizar primero lo que vamos a hacer es colorear ya saben que puedes colorearlo puedes numerarlo en este caso yo prefiero colorearlo para poder explicarles bien en la práctica del despiece y puedan entender con colores y la pieza interna va a ser amarilla bien como yo les he comentado todas las piezas internas llevan fondo entonces este mueble no es no se escapa de eso también debería tener un fondo de mdf entonces quiere decir que este fondo la parte trasera va a llevar una distancia de 22 milímetros entonces aquí yo le estoy poniendo 22 milímetros retirado del ras de la parte trasera no está colocado al ras sino a una distancia de 22 milímetros ok aquí ya sabemos que en su parte interior la parte interior le vamos a colocar un fondo y el fondo puede estar acá pero ya saben que si queda aquí no va a tener de dónde de dónde este sujetarse entonces vamos a crearle una medida mayor una medida mayor que es siete milímetros más en todo el contorno vamos a ponerle siete milímetros para que esos siete milímetros entren entren dentro de la ranura que va a tener en la pieza roja y la pieza naranja ok la pieza roja y la pieza naranja van a tener una ranura tanto los laterales como la base y el techo ahora sí entonces ya este fondo este fondo ya tiene un espesor que es de tres milímetros ya tiene una medida para que ingrese dentro de la ranura y ahora vamos a colocarlo en su lugar que es 22 milímetros hacia adentro ok como ya saben todos los muebles también tienen un amarre en la parte trasera todos tienen un amarre y acá le vamos a colocar acá en la vista aquí abajo dice 214 vamos a poner 214 por 100 la mayoría de los amarres como se están dando cuenta yo siempre los trabajo con 100 pueden trabajar con 80 en algunos casos cuando el mueble sea pequeño por ejemplo como éste y lo voy a trabajar con 100 pueden trabajar con 80 con 90 con 100 120 si es que el mueble es más grande y lo vamos a copiar a la parte baja bien y lo único que me toca hacer ahora es ponerle un color diferente ponerle un color diferente al fondo y le voy a ponerle un color diferente al amarre azul ok vamos entonces a hacer el despiece y nos vamos a ir a ver nuestra lista de pedidos ok vamos entonces a hacer el despiece de este botellero lateral es rojo base y techo naranja repisa amarilla fondo verde y amarre azul creo que nos estamos acomodando y alineando ya esos colores y acá le voy a poner lateral ok acá le voy a poner lateral lateral en la base y techo la pieza naranja base y techo el amarillo le vamos a poner repisa y el fondo de mdf df de 3 milímetros y la pieza azul que sería el amarillo muy bien entonces qué es lo que sigue lo que tenemos que hacer ahora es identificar cada una de las piezas acorde a sus medidas ok tenemos esto y vamos a sacarla de ahí este mueble tiene 650 por 300 por 250 ok para entenderlo bien lo voy a sacar desde este lugar y lo voy a poner acá sacamos también la base y el techo sacamos la repisa la última pieza sacamos el fondo y la última pieza sacamos el amarillo ok esas son las piezas que nosotros vamos a tener que llevar a nuestra lista de corte de hecho ya están con medidas pero vamos a explicarlo si es que hubiera alguna duda ok 650 una medida 300 sería la otra medida en el otro caso aquí estamos hablando de esta medida 214 por 300 que sería su profundidad acá tenemos 214 en el tema de la repisa ya saben que es 22 menos eh tenemos 278 ¿no? en el caso del fondo tenemos 222 no perdón 228 y en la otra medida es 628 y su amarre va a tener 214 por 100 ok entonces ahora sí lo que me queda solamente ya es trasladarlo al excel a la lista de corte vamos a llevarla a la lista de corte entonces laterales laterales son 650 eh por 300 ¿no? serían dos piezas dos piezas eh le voy a poner tapacanto delgado ¿no? le pongo tapacanto en L1 en A1 y en A2 también además debería saber que eso lleva ranura 18 distancia espesor 4 y profundidad 8 el lado donde va a tener la ranura va a ser en el lado 2 ok la base y el techo la base y el techo indica a medida dice 214 214 vendría a ser el largo ¿no? 300 vendría a ser el ancho ¿no? para entender que la ranura el sistema y la beta va a seguir una secuencia ¿no? eh serían dos piezas con canto solamente en un largo que sería en el lado de 214 de un solo lado pero si lleva ranura sus datos son 18 4 y 8 y lo va a llevar en L2 ok en el caso de la repisa en el caso de la repisa sería 214 ¿no? sería largo también por 278 las repisas están divididas en tres unidades que son tres y le vamos a poner tapacanto en L1 el fondo indica también medida ok ahí está el fondo dice el fondo tiene 628 que vendría a ser el largo y por 228 una sola pieza y no tiene canto porque es fondo pero esto si lo vamos a sombrear acá ok en este fondo si le vamos a dar un color para poder identificarlo como una pieza diferente entonces tenemos el amarre que es 214 por 100 son dos amarras ok ahora vamos a usar la calculadora para poder identificar de dónde salió la medida del fondo vamos a descubrir aquí cómo sale la medida del fondo decíamos que el mueble tiene 500 perdón 650 en medida terminada 650 el MDF entra a 7 la melamina tiene 18 18 menos 7 es 11 entonces en uno de los lados arriba 11 y abajo 11 sería 22 650 menos 22 el resultado es 628 indica 628 en mi lista de corte vamos a verificar en el otro lado el ancho del mueble terminado es vamos a validar aquí el ancho del mueble terminado es 250 ok 250 y 250 menos 11 y 11 del otro lado menos 22 228 tiene 228 entonces quiere decir que está bien he hecho una validación solamente para confirmar que está correcto este despiece ok bien entonces esto sería lo que ustedes tienen que hacer para poder ya alistar la compra de este pequeño botellero bien nos vemos entonces en el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver